Miren mis amores, wow, miren como nieva, miren esos chiquitines de mis chicas, se están nevando, yupi, 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 pero cantidad, cantidad, wow, 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 vamos a echar el parque de los niños, y yo aquí desde mi ventana, mirando caer la nieve, es impresionante, es lindo, es lindo, vamos amores, nos vamos, nos vamos, nos vamos, que frío hay, muchísimo. Miren mis amores, ahora les voy a enseñar una parte del muro de Berlín, para que vean como se ve esta parte de aquí, miren, así, esa es una de las partes del muro de Berlín, ven, ya después en otro video les voy a hacer también otra parte del muro de Berlín, para que vean, miren, aquí estaba, por muchos años atrás estaba, ustedes saben, con la historia, miren, así es como se ve, miren, así es como se ve, de Berlín지는, así es como se ve, tienen a ser referente los muro de Berlín de Berlín, de no ser el me microscidio de Berlín, que pues, de z 43, Gracias.